Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos una vez más a este canal de Convocatorias México. Es un gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les traigo excelentes noticias, ya lo saben, en este canal siempre traemos la información en breve, de primera mano para todos ustedes, para que se encuentren muy bien orientados y orientadas sobre estos beneficios que ustedes están por recibir durante lo que viene siendo el mes de noviembre. Así que les traigo un aviso súper urgente, un comunicado, porque este 7 de noviembre pagarán, iniciarán la dispersión de los $3,360 de las becas Benito Juárez 2022. Y claro, vamos a hablar sobre esta cantidad para que ustedes puedan obtener esta información con lujo de detalles sobre este gran beneficio. Miren, las becas Benito Juárez son los principales programas para el bienestar que impulsa el actual gobierno de México, el cual otorga un apoyo económico de $840 pesos mensuales entregados bimestralmente para aquellas familias que tengan inscritos a niños, niñas o adolescentes en alguna institución pública de los siguientes niveles educativos. Educación inicial, primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato. Este programa de becas está principalmente orientado para aquellos alumnos ubicados en zonas de alto grado de marginación. De acuerdo, el objetivo de estos apoyos económicos es impedir la deserción de los alumnos, alumnas que sufran de carencias económicas y con ello se pretende apoyar la permanencia y conclusión de sus estudios. Así que, padres, madres y tutores de familia que esperan con ansias este apoyo para poder cubrir distintos gastos de los menores, ya que este apoyo se les dará de gran utilidad a muchas familias mexicanas. Por ello, les informo que la beca Benito Juárez está a unos días de ser entregada. Así que, se prevé que los pagos se lleven al cabo en la segunda semana de noviembre, tal como lo indica el calendario de pagos de la población beneficiaria de los programas de becas para el bienestar de Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2022. Pero, ¿qué fecha cae la segunda semana en noviembre? Las fechas de la entrega dependerán de las siguientes dos situaciones. Miren, en el caso 1, según el calendario del mes de noviembre, la segunda semana cae el 7. Sin embargo, la primera semana dio inicio el día martes. Y por ello, si la coordinación la toma como semana completa, el pago lo estarán recibiendo a partir del día 7. El segundo caso es que si la coordinación de becas toma en cuenta como el martes primero, inicio de semana, la segunda semana sería el martes 8 de noviembre, tal como lo estamos mirando aquí. Miren, en esta imagen que estoy mostrando, primera semana, lo que viene siendo es del primero al 6, ¿sí? Y la segunda semana que ya cae el 7, 7 de noviembre, que inicia exactamente en día lunes. Así que, se prevé que esto sea así. En primera, aquí tenemos los siguientes, los montos que van a recibir. Más bien, ¿quiénes son los alumnos que van a recibir? En primera, atiéndenos el programa de becas para el bienestar Benito Juárez de Educación Básica. Alumnos que se encuentren inscritos en la educación inicial, primaria y secundaria. El monto a recibir será de 3,360 pesos. Y pasamos al programa de beca universal para el bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior, destinado para los jóvenes que se encuentran cursando la preparatoria o bachillerato. El monto es de 3,360 pesos. Pero cabe la posibilidad que comiencen con anticipación como ha ocurrido en otras ocasiones. Por ello, te recomendamos estar al pendiente de nuestra página de Facebook de Convocatorias México. Hasta pronto.